Mi corazón no me da para celebraciones. Yo guardaré todas esas fechas, su cumpleaños, los de mis hijos, el nacimiento de mi nietico. Todas esas fechas las estamos acumulando. Y cuando salga de mi hijo, de verdad que va a haber una fiesta, pero en todos los corazones de nosotros. Bueno, el día 2 de mayo, yo vivo en San Cristo, en el estado de Táchira, al día 2 de mayo, a las 6 de la mañana, yo me desperté. Y lo que me despertó fue, mis hijas y mi esposo sentados en la cama, todos viéndome en la casa. En el momento que ellos estaban con esa mirada de dolor, yo lo primero que pregunté fue por mi hijo. Pregunté, ¿qué pasó con Rosmi? ¿Qué pasó con Rosmi? Y yo me dijeron, mamá, lo acaba de sacar el sebin de la casa, no sabemos dónde está. En ningún momento nos dijeron hacia dónde se los llevaban. De ese día para acá, ha sido un no vivir, porque no es vida. No es vida para una familia, porque no te detienen a una persona, te detienen a una familia. Yo lo puedo ver dos veces a la semana, los días miércoles, los días sábados. Lo mismo, a veces va mi padre, a veces voy yo, porque tengo que estar en reuniones con otros padres, porque no solamente está Rosmi, hay muchísimos jóvenes estudiantes detenidos. Eso sí lo tengo que recargar, son muchos los jóvenes venezolanos que están tras las rejas. Yo dejé mi trabajo para dedicarme solamente a esto. Tengo que estar viajando para acá, tengo que estar visitando medios, tengo que estar atrás de los abogados, a los tribunales, a la fiscalía, a todos esos sitios. Y eso no le da tiempo a uno para dedicarse a una sola cosa, sino a múltiples. Uno tiene que aprender a ser madre, tiene que aprender a ser hasta periodista, porque uno tiene que andar buscando las noticias de su hijo. Mi hijo me enseñó a manejar las redes desde hace muchísimo tiempo, entonces era sentarme en la computadora. Al terminar de cocinar, sentarme en una computadora hasta las 1 o 2 de la mañana, buscando información de mi hijo, buscando informaciones de su caso. Le cambia a uno la vida por completo. Mi amor, deja de ser la madre para hacerla de todo, de periodista, de policía, de abogado, de todo. Con palabras es muy difícil. Como les dije yo, una noche lloré muchísimo, muchísimo, muchísimo. El siguiente día me encontré con la madre de la joven que mataron en Valencia, la señora Rosa Orozco. A Geraldine. Y la mamá de Geraldine se sentó conmigo y me dijo, ¿por qué lloras? Con una fortaleza increíble. ¿Por qué lloras? Dime tú por qué lloras. Le dijo, bueno, mi hijo está preso. ¿Cuándo lo vas a ver? Le dije, el domingo lo voy a ver por primera vez, no lo he podido ver. Y me repitió la misma pregunta otra vez. ¿Por qué lloras? Le dijo, bueno, porque mi hijo está preso. Y ella me dijo, ajá, pero tú lo vas a ver. Yo a mi hija no la voy a ver más nunca. Yo a mi hija no la voy a escuchar más nunca. Tú sí, tú sabes que esto va a terminar y que tu hijo va a salir en libertad. Hasta que mi hijo no salga de ahí, mi vida depende de un hilo. Porque yo no sé qué día me van a dar una mala noticia. Y no por Rosmi, sino porque no sé qué le vayan a hacer allá adentro. Está dentro de una cárcel venezolana. Las cárceles venezolanas de por sí ya son inseguras. Desde muy pequeño, Rosmi declaró su tendencia y todos se la respetamos. Rosmi, él siempre ha puesto por delante. Yo soy así. El que me quiera, bien. Si no, no puedo hacer nada. Porque no es una enfermedad, no es un daño, no es nada de eso. Es simplemente su decisión de vida. Y se la respetamos. El amor de madre no distingue entre mi hijo es gay, mi hijo es perfecto, mi hijo es enfermo, mi hijo es delincuente. No. El amor de madre es para todos igualito. El mismo dolor que yo siento es el mismo dolor que siente la mamá de Leopoldo López, pero también la mamá del señor Gilberto. El dolor de madre es igualito para todos. Estoy aquí afuera luchando por él, que sus hermanas están luchando por él, que su papá está luchando por él, que estamos todos en la calle luchando por él, por Venezuela. Porque él dice que su novia es Venezuela, que él se casó con Venezuela. Y bueno, yo estoy aquí también luchando por esa yerna mía que es Venezuela.